Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, tenemos dos noticias, una mala y una buena. Vamos a empezar con la mala, para si tenemos un final feliz en este mismo vídeo. Bueno, pues PlayStation 5, la versión que no tiene lector, no va a ser retrocompatible con los juegos de PlayStation 4 en físico, sí, usted dirá. Pues eso es lo más normal del mundo, sí. Y las compañías justamente hoy han aclarado que no saben lo que va a hacer y, de hecho, si tú tienes un juego en físico, sea cual sea, Fortnite, Call of Duty, cual sea, ¿vale? No vas a poder jugar ese juego en tu PlayStation 5 versión solamente digital, ¿vale? Si tú tienes la versión con Blu-ray, no pasa nada, tú puedes meter tu disco y va a funcionar perfectamente. Pero las compañías no van a tener esa posibilidad de que tú, aun teniendo el juego en físico, tengas tu derecho a una copia digital, no. Eso no va a pasar, ¿vale? Así que vais a perder, si tenéis 5, 10 juegos, 20 juegos en físico, no compréis la versión justamente sin el disco, ¿vale? Sin la posibilidad de meter el disco, porque esos juegos, esos 5, 10, 20, 30, no vais a poder jugar en PlayStation 5. Ahora bien, si usted compra la versión que tenga lector, pues sin problema ninguno, ¿vale? Y las compañías ya lo han dicho, recomienda, si tenéis juegos en físico, recomienda siempre que compréis la versión con lector, siempre con lector. ¿Por qué? Porque vais a tener problemas y no vais a poder jugar a esos juegos. Las compañías no te van a dar una copia en digital, ¿vale? Si tú tienes un juego físico, no te van a dar una copia en digital para que tú puedas jugar justamente en PlayStation 5, no. ¿Vale? Aquí lo aclaro muy bien, porque muchos de ustedes piensan, bueno, ya que tengo una serie de juegos, pues me descargo la copia digital. No, ¿vale? No, no y no. Aquí os lo aclaro y ya lo han dicho las compañías hoy. Que quien quiera jugar un juego físico, ¿vale? Vas a tener que justamente tener la versión con lector en PlayStation 5. Vámonos con la noticia buena y es que en PlayStation 4 actual hay más de 100 juegos gratuitos, sí, más de 100. ¿Y qué pasa con esos juegos? Que la inmensa mayoría en el día 1 en PlayStation 5 van a estar. Vais a tener muchísimos juegos gratis, sí, pero muchísimos juegos gratis desde el día 1. Recuerden que PlayStation 5 va a ser retrocompatible y justamente va a ser con la inmensa mayoría de juegos, casi al principio, los primeros días, las primeras semanas, con el listado de todos los juegos de PlayStation 4, ¿vale? Y al final, ¿no? Dentro de un tiempo, pues serán todos los juegos, los 4.000 juegos retrocompatibles. Actualmente, la lista de juegos retrocompatibles está muy avanzada y son muchísimos juegos, según dice el propio CEO de PlayStation 5. Con lo cual, va a ser, pues prácticamente, si no son los 120 que me marca justamente el actor de Europa, pues serán los 80 o 100, ¿vale? Va a estar por ahí, va a haber muchísimos juegos gratis en PlayStation 5. Y si tú tienes justamente una cuenta de PlayStation 4, lo vas a poder jugar y va a continuar justamente tu progreso en PlayStation 5, ¿vale? Vas a poder jugar como si estuviese en una PlayStation 4, así que no va a haber ningún tipo de problema. Va a poder jugar, si quieres jugar Paladin, que va a estar, pues vais a poder jugar Paladin. Ahora, la mejora de los juegos gratis todavía no se han anunciado, si va a tener más resolución, más FPS, mejor textura, de momento no sabemos nada. Pero sí sabemos que va a ser retrocompatible y muchísimos títulos. De hecho, prácticamente los 4.000 va a ser retrocompatible y, pero no al principio del todo, sino poco a poco después. Pero yo calculo de esos más de 100 juegos, más de la mitad va a estar totalmente desde el día 1 y puedes jugar a muchísimos juegos gratis. Y eso es muy buena noticia, porque si no tenéis dinero para comprar juegos, pues podéis jugar con los juegos que tenéis actualmente en PlayStation 4 y ahorrar un poquito para, pues, comprar algún juego para PlayStation 5. Y ojo, porque llegarán muchísimos más juegos gratis en PlayStation 5, pero no en PlayStation 4. Todas las compañías están centradas para trabajar en PlayStation 5. Así que, si vais a comprar en un futuro PlayStation 5 y tenéis una PlayStation 4, miren si ya esos juegos que ustedes tenéis son retrocompatibles. Y si no, pues, esperad un poquito y si ya está, pues podéis incluso vender vuestra PlayStation 4, conseguir dinerito para que os salga más barato PlayStation 5 o adquirir juegos con esa venta de PlayStation 4 en juegos para PlayStation 5. Ya lo que ustedes veáis. Pero va a ser retrocompatible y desde el día 1 va a tener muchísimos juegos gratis. Sí, muchísimos juegos gratis PlayStation 5. Bueno, chicos, un saludo a todos, manito hacia arriba y hasta la próxima.